Las mejores 30 frases de 12 reglas para vivir con foto El libro 12 reglas para vivir, de Henry Claude y John Townsend, nos guía a través de los rasgos característicos de la vida buena. Basado en principios bíblicos, este libro ofrece una visión básica del camino a seguir para crear una vida equilibrada, saludable y feliz. Las 12 reglas son simples pero profundas, incluyendo temas como la gratitud, el servicio, la honestidad, la responsabilidad, la comunicación y la corrección. Si bien el libro se dirige primordialmente a los adolescentes, es apropiado para todas las edades, es una guía útil para adultos que buscan nuevos conocimientos sobre la forma de mejorar su vida y alcanzar la felicidad. Estas reglas básicas te ayudan a vivir de acuerdo con el propósito de Dios para tu vida. Cada uno de nosotros puede aprender a ser más equilibrado, saludable y feliz abordando los principios fundamentales que Claude y Townsend proveen en 12 reglas para vivir. 1. No dejes de hacer algo que sea importante solo porque es difícil. 2. Es mejor ser audaz y correr el riesgo de fracasar que no intentar nada nuevo. 3. La felicidad no es un destino, es un viaje. 4. Pon límites a tu propia crítica. 5. No hay límites para lo que puedes lograr si te esfuerzas lo suficiente. 6. No tomes decisiones emocionalmente, eliges siempre con amor. 7. El optimismo te lleva a tus metas, el pesimismo te mantiene allí. 8. No hay un camino hacia la felicidad, la felicidad es el camino. 9. Sé el propietario de tus decisiones, no el rehén de tus sentimientos. 10. El fracaso no es un fin, sino un punto de partida hacia el éxito. 11. No permitas que el temor te impida cumplir tus sueños. 12. Es mejor arriesgarse a sufrir un rechazo que no intentarlo nunca. 13. Mantén una mente abierta para aprender y crecer. 14. No hay nada más importante que la salud mental. 15. Los buenos momentos no duran para siempre, pero las lecciones que te enseñan duran para siempre. 16. No te quedes atascado en el pasado, vive el presente. 17. No dejes de creer en ti mismo. 18. No lo dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. 19. No permitas que el dolor te impida avanzar. 20. Tienes el poder de crear tu propia felicidad. 21. No dejes que los errores del pasado te impidan avanzar. 22. La vida es demasiado corta para preocuparse tanto por los demás. 23. No esperes a que algo perfecto suceda, elige algo bueno. 24. No te compares con otros, sé único. 25. La bondad es una elección. 26. La vida es lo que haces con lo que tienes. 27. La bondad es una forma de alcanzar la felicidad. 28. La razón por la que estamos aquí es para servir a los demás. 29. Una actitud positiva es la mejor herramienta para triunfar. 30. No tengas miedo de equivocarte, tienes el poder de transformar tus errores en éxitos. 36. No tengas miedo de cara a la Challenge. 36. No tengas miedo de cárere, sair de granada. 36. No tengas miedo BEルOS ** 36. ¡D inspira la prisión las.